Música Corta un pedazo y torcítame Vamos hasta la esquina a ver qué pasa Todo está en orden Música Como es costumbre Si algo ha cambiado Jesús es vosotros El otro cambio Los que se fueron Si algo ha cambiado Jesús es vosotros El otro cambio Los que se fueron El mismo mundo Con aire y un texto Sigue sonando en los cafetines Antes por cuentos De burdos a ver Música Y hoy por su hijo Si algo ha cambiado Eso es vosotros El otro cambio Los que se fueron Si algo ha cambiado Eso es vosotros El otro cambio Los que se fueron El viejo Luis Y su poesía Sobre la angustia Y un hombre Soló Porque su hombra Lo abandonará Con un amigo Si algo ha cambiado Si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambio, los que se fueron. Si algo ha cambiado, pero sus luces ahora encaminan, toda la gente sigue parada, siempre durandaba como sin hacer. Los hubiera castigado. Como si ayer los hubiera castigado. Como si algo ha cambiado, eso es nosotros, el otro cambio. Los que se fueron, ya se fueron, si se fueron.